Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, con respecto al día de hoy que estoy grabando este video, el día de ayer acá en Australia fue Navidad y por primera vez mi hermana me estaba acompañando, era su primera Navidad lejos de casa, por lo que notamos definitivamente la diferencia de culturas entre los latinos, en específico los colombianos, con la cultura australiana, en especial en estas fechas navideñas, por lo que se me ocurrió la idea de compartir con ustedes, en especial que algunos me hacen cierto tipo de preguntas con respecto a la cultura australiana, entonces este va a ser enfocado a la Navidad. Voy a darles cinco curiosidades sobre la Navidad acá en Australia. Bueno, la primera diferencia es que nosotros acá lo celebramos en Navidad el 25, entonces en Latinoamérica nosotros empezamos con una cena desde el 24 y seguimos hasta el otro día, hasta el 25, a medianoche por lo general es cuando se abren los regalos y demás y hasta el otro día uno sigue como en la parranda. Acá no, acá lo que se hace es que es un almuerzo el día 25. Cosas diferentes con respecto a la comida también, es que acá se consumen muchas comidas frescas porque estamos en verano, como pueden ver por mi pinta está como caluroso todo, entonces se comen mucha comida como fresca. Muchos prawns, camarones, frutas, comen sumen muchísimo mango en esta época, cerezas, sandías, pero es por lo que les digo. También es muy normal que la gente haga los famosos barbecues o los barbies que son los típicos asados que llamaríamos nosotros en Latinoamérica. Lo que pasa es que en este momento están prohibiendo los asados, los barbecues, por el tema de los incendios. Acá en Australia se les salió de las manos el tema de los incendios, esto abre otro vídeo, pero el caso es que en este momento las personas que hagan barbecues al aire libre, que por lo menos no sean eléctricos y si está haciendo no sé cuánta temperatura más y si hay un incendio cerca, el caso es que ciertas reglas que hay que toca mirar, no se pueden hacer barbecues en este momento, podrías ir hasta la cárcel y te cobran un montón de plata por el tema del fine, de la multa. Pero en temas generales, lo que les conté. Bueno, el segundo tema es el tema de la fiesta. ¿Cómo se hace acá la navidad en el almuerzo? Como les comenté, entonces acá no se ve tema así como de fiesta realmente, como en Latinoamérica que se empieza desde el 24, cena y después si se va la fiesta hasta medianoche y demás, acá no. Acá no se vive ese ambiente como tan fiestero, acá es más como de familia, es como muy pequeño, acá por lo general no es así como que se reúne la familia con los primos, con los tíos, con los vecinos, pues así todo el mundo. Algunos unos que otros pocos sí de pronto lo hacen, pero estoy hablando de temas generales, no. Es como algo muy pequeño, muy como de familia a familia. El otro punto es el tema de los regalos. Como acá no se abren a medianoche, se abren hasta el otro día, es decir, el 25. Todo se hace el 25. La diferencia es que depende si tienes niños o no. Si hay niños pequeñitos en la casa, por lo general se abren los regalos en la mañana, cuando se despiertan, lo primero que hacen es ir como al arbolito de navidad y estepar los regalos y demás. Si no, por lo general se hace como a la hora del almuerzo, antes de hacer como el almuerzo navideño, la familia se reúne e igual hacen la entrega de regalos. Lo diferente acá es que algunas familias para ahorrar dinero hacen lo que llaman el Secret Santa. Este año nosotros lo hicimos por primera vez, o bueno, por primera vez yo, la pareja de mi novio ya lo había hecho y es algo que me pareció una excelente iniciativa que se podría intentar e implementar en otras partes del mundo si uno quiere ahorrar un poquito de dinero. Y es muy parecido a lo que se hace en Colombia con respecto al amigo secreto en septiembre, que ponen los nombres de los integrantes de la familia como en una bolsita y uno saca un papelito. Ese nombre que te salga la persona, igual, a esa persona le entregas el regalo. Entonces, es muy buena idea si uno quiere ahorrar dinero extra, porque solo se le da un regalo a una persona y todos quedan con regalito y listo, ya. Sale uno como del tema de los regalos y se ahorra uno mucho dinero. El siguiente con respecto a la música. La música es súper diferente. Acá ponen como de música de fondo los que llaman Christmas Carols, que son como decir como las novenas navideñas. Oye, no sé ni siquiera cómo sería la traducción en español, la verdad. Lo que sea que diga es mentira. Ay, qué calor. El caso es que es como esa musiquita que suena como en las películas americanas, así que son como súper suavecitas y es así como de ambiente que parece como más bien como ambiente de ascensor. No sé cómo llamarlo, en verdad. Y es como súper diferente, en especial si lo comparamos a nuestra cultura, que suena como Pastor López, creo que se llama, que es así súper pachangosa, que uno está ahí todo el tiempo súper animado y bailando y de todo. Acá no se pone ese estilo de música, por lo que el ambiente de por sí cambia bastante. Entonces, esa es otra otra gran gran como diferencia. Por último, los Christmas Crackers. Las Crackers, sí, como si fueran unas galletas. No son galletas, son unas... Ay, creo que yo tengo uno. Bueno, esto era lo que les comentaba sobre los Christmas Crackers. Y como pueden ver, no son unas... galletas, no son unas Crackers. Son simplemente algo que la familia hace como de diversión y es que a la hora de estar reunidos en el almuerzo o si hacen cena, en la cena, el caso, es que con la persona de al lado se coge y se jala. Entonces, esto se rompe y adentro tiene algo. No sé si escuchan. Y adentro trae como un regalito. Normalmente, pues, trae como un adornito o un juego. En este sale como un adorno de Navidad y viene como con una adivinanza o un chiste que es bien malo. Creo que no se alcanza a ver, pero dice como... What do you guys eat? Goulash. Es bien malo. Casi todos son bien malos. Son como... Ah, eso es un chiste. Pero es como simplemente como para divertirse, como para pasar el rato. Por lo general, tienen muchos porque estos son muy baratos. Esto es como de cartón y como ven, lo que viene adentro es muy barato. Entonces, es más como para diversión. Tienen muchos más. Entonces, lo que hacen es que entre dos personas a veces lo jalan con la de al frente. Bueno, es como para atender un poquito más como de ambiente, como fiestero. Y para pasar el rato y divertirse con la familia. Bueno, esto fue todo el video por hoy. Ya estoy parada. Es porque estoy alisándome para salir corriendo porque acabo de ver una abeja gigante. Eso es algo también especial en Australia de los bichos y cosas, en especial en esta época de verano que se alborotan todos los insectos. Pero el caso, espero que les haya sido interesante este video sobre la cultura acá en Australia en esta época de la Navidad. Si les gustó el video, por favor, thumbs up, compártanlo y me dejan sus comentarios. ¿Qué otro video les gustaría que hiciera, que les compartiera? Y nos vemos en un siguiente video. ¡See ya!